¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre le saludamos a través de Urbis Noticias en este jueves 5 de octubre del año 2017. Hoy, como todos los días, le presentamos un resumen informativo de lo más relevante acontecido en este día. Después de las 10.15 de la mañana, agremiados al Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas, libraron las instalaciones que permanecían tomadas desde el pasado martes. Ante la presencia del titular de enlace jurídico de la Secretaría de Salud en Michoacán, Mario Eduardo Sanabria Pacheco, la líder sindical, Guadalupe Pichardo Escobedo, informó que las autoridades cumplieron su promesa de pagar lo que se les debía a los trabajadores. Con el objetivo de exigir justicia respecto a los hechos del pasado 5 de abril en Arantepacua, donde perdieron la vida cuatro personas y otras resultaron lesionadas, entre ellas elementos policíacos, este jueves una comisión de la comunidad indígena perteneciente al municipio de Nahuaten se presentó en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Estado para presentar una denuncia de carácter formal y que se castigue a los culpables de los hechos. El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, inauguró la exposición y venta de industria penitenciaria consistente en un aproximado de mil piezas artesanales y artísticas realizadas por personas privadas de la libertad de cinco centros de reclusión. También el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, señaló que no se cuenta con información detallada de la detención del exfuncionario Francisco Pedro León, es director en Michoacán de la Comisión de Ferias, acusado de fraude en el estado de Baja California Sur. Sin embargo, aclaró que es un tema particular y son las instancias de Procuraduría de Justicia las que deberán resolver el caso. El presidente municipal de Tacámbaro, Mauricio Acosta Almanza, calificó hoy como un hecho aislado el hallazgo de seis cuerpos en una carretera de dicha localidad. En entrevista descartó la presencia de células criminales, pues en lo que va de la actual administración, dijo, es el primer caso de gravedad que se registra en su municipio. El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, entregó este jueves el premio a las artes Eréndira durante la ceremonia en la que fueron galardonados Elsa Cecilia López Escamilla, Audón Punzo Ángel y María Amparo Higuera Juárez del dueto Las Gilguerillas. El mandatario michoacano señaló que dentro de su administración, el fomento a la cultura y el cultivo de las artes son temas a los que se les concede una máxima prioridad. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales. En Facebook nos encontramos como Urbis TV o si lo prefiere en nuestro portal web urbistv.com.mx. Por su atención, nuevamente, muchas gracias. Gracias.